Ah, le metió bolitas como yo. ¿Y le gustó el regalo de Javiola? No. Amate, tú te pones vivientes. ¿Y lo puse? En Navidad, todavía no. ¿Sabes para qué es esta? ¡Ay! O sea, ¿usted le pidieron los tenis? No me los he puesto. Ahora me lo abriste los niños para llamar a la niña que está pendiente de esto. ¿Cómo te echamos los dedos de los ricos? Ya sabes que me va a estar bien. ¿Seguro que estas las tenía compradas para ellas, ¿cierto? ¿Qué? ¿Todas las enseñanzas? No. Ya o por las, vean, las gafas están muy mal puestas las mascaritas, vean.